No puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel. Perdóname, tú lo sabes. Y yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo y no le voy a dar permiso de que se venga. Ya se fue con mi comadre, la mía. Lo que diga esa señora verdaderamente, ¿qué tiene de importancia? A mí mi mamá sí me quiere, bueno, sí me quiso. Y mis hermanas me idolatran. Y mi pleito con mis hermanas son porque no entiende que no tengo dos años y me siguen defendiendo y protegiendo que si tuviera dos años. Ella no la quiere su familia. Entonces, de verdad le tengo una eterna y profunda compasión. Porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, ¿no? Pues no me acusó casi de mata viejitas. Ay, ¿qué te pasa? Me volvió a hablar a su siguiente plantilla. Ahí está el depósito que le dije a mi asistente. Mándale diez mil pesos para que no esté fregando. Entonces yo no le entiendo, ¿no? Un día me ama, otro día me odia. Si tiene un espejo va y se pelea con él, ¿no? Entonces, yo siento mucha lástima por ella. Porque no va a estar en paz en la vida. Si no está feliz. Entonces, de verdad, ya que hablando en buena onda, yo quisiera que Diosito le abriera el corazón. Porque ella, todo mundo es malo menos ella. Y el día que ella acepte sus errores, tal vez la vida le regrese un poquito del amor del que carece. Yo no carezco de hombre. Yo soy una lucierna. Y los sapos andan en cacería. Y además soy bien fan de la Thalía desde hace un chorro de años, manco. Sí, muchas gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, eso es lo que dice Cintia Clipo. De todo lo que le puso en el tuit Laura Zapata. Claro, pero como te digo, en resumen, para los que nos están escuchando en este reality, se dicen cosas sobreentendidas. El problema es que las van sacando de contexto y una provoca la otra. Ayer vi el en vivo que hizo mi querida Cintia Clipo, donde creo que esta respuesta corresponde, y lo menciona puntualmente, a que su hija estuvo llorando horas por esas ofensas que le dio de Laura Zapata. Entonces, creo que es más bien como una defensa como madre. Y habla de que ella, pues, tiene trabajo, se va a una serie, y no le gusta detenerse con este tipo de ofensas. Pero bueno, también sabemos que Laura Zapata, y quien esté en el reality con ella, sabe que tarde o temprano va a tener un encontronazo, porque Laura es una mujer de carácter y confrontativa. Estábamos haciendo un resumen de con cuántas personas ella ha tenido frontalmente. Diferencias. A Alfredo Adame, Laura Bozzo, Lucía Méndez, que lo menciona Cintia Clipo. Y pues, es lógico que cada quien se lo sienta. Bueno, si entras a un reality es muy peligroso, porque te sacan tus trapitos al sol y tú te tienes que defender. Claro. Entonces, ya de ahí, se salen del reality y sigue el pleito. Claro. Como pasó con Lucía Méndez. Así es. Terminó el reality de la Siempre Divas, o ¿cómo se llamaba? Siempre Reinas. Siempre Reinas. Siempre Reinas, claro. Y siguió el pleito. Pero es que lo que dice ahí también Cintia, y lo que ya me dijo más bien Laura Zapata, dice, bueno, estamos en un reality, nos dieron la línea de lo que teníamos que decir, y todas dijeron, nos vamos a aguantar desde un principio que se firmó contrato, porque íbamos a hablar las netas. Entonces, si habla la neta y demás, y ya se ofenden, dice, ¿por qué ellos siguen traspasando esta cosa? Dice, si Cintia Clitvo, dice lo que dice Laura Zapata, anda hablando de mí, pues yo también tengo derecho a hablar de ella y decir lo que yo le conozco. Dice, no estoy vituperando de acuerdo a Laura Zapata. Esa es su versión que ella no está vituperando, porque hablé con ella y me dice, sí, te voy a dar una entrevista y vamos a hablar las cosas bien. Dice, porque esto fue por contrato. Dice, necesitamos la carnita para el reality. Ahora, te voy a decir algo. La señora Laura Zapata siempre dice las cosas cuando tiene el sartén por el mango. Así es. O sea, nunca habla por hablar. O sea, aquí yo lo que voy es que las dos son grandes actrices, grandes villanas, reconocidas en sus trayectorias, pero sí desconcertó que también nos vendió a la prensa. Entonces, pues, sí, sí, hasta dividió a los fans, ¿no? Porque obviamente los de Laura, los de Clitvo, y son mujeres temperamentales. Y seguramente Clitvo nos va a contar en el Zoom. Sí, ahorita que regresemos, vamos a traer a Cintia Clitvo en el Zoom. Pero también Alicia Machado lo dijo, le dijeron, ¿y cómo te llevas después del reality con las demás? Dice, ese es un show y para eso te pagan. Pues sí.